Hidalgo Noticias MX presenta. Señor Presidente, yo voy a hacerle la segunda pregunta. Valoramos positivamente el compromiso de México en todo lo que son el apoyo de México a las resoluciones de Naciones Unidas y muy concretamente la última resolución de Naciones Unidas sobre la protección de periodistas que por primera vez en la historia de estas resoluciones pide muy específicamente y hace un llamado a las autoridades públicas a que se abstengan de denigrar a periodistas. Como dice esta resolución que México apoyó, las narrativas que estigmatizan periodistas aumentan el riesgo de que estos periodistas sean objeto de amenazas y como usted bien sabe las amenazas acaban en violencia real. Bueno, esto, presidente, está ocurriendo hoy en México. Así nos lo han manifestado estas más de 30 organizaciones y periodistas de más de 19 estados con los que hemos hablado en estos días. Estas periodistas están preocupados de que la máxima autoridad del país utilice un lenguaje que pudiera legitimar que otros cargos públicos en los estados o a nivel municipal, un lenguaje que pudiera denigrar a los periodistas y en ocasiones incluso amenazarlos. Por supuesto que defendemos la libertad de toda persona expresarse, la de usted, señor presidente, también. Pero sí creemos que en un país donde se amenazan, secuestran, donde desaparecen y matan periodistas, creemos que desde la presidencia del gobierno hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje. Como usted sabe, el periodismo es una pieza fundamental de las transformaciones sociales y políticas. Y como los mexicanos y mexicanas saben, recibir información, es decir, tener acceso al periodismo, es crucial para decidir el futuro que quieren para ellos, para sus hijos y para sus hijas. Por eso, señor presidente, mi pregunta hoy es, ¿se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas, podría responderme simplemente sí o no? Si quiere explicar la respuesta también, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular. Y antes no se acostumbraba a esto, porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones, subvencionada. Entonces, ahora hay libertades plenas y lo único que se hace aquí es informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información. Eso es lo que hacemos. Esto no ha sido entendido adecuadamente porque existían consorcios, grandes aparatos que dominaban la llamada opinión pública, no había pluralidad, era predominante el dominio de la prensa al servicio del régimen. Entonces, ahora es distinto, ahora todo mundo se manifiesta, se expresa. Tenemos la dicha enorme, la ventaja de contar con las redes sociales. Entonces, la prensa convencional que marcaba la agenda destruía a opositores, silenciaba lo que al régimen le convenía, aplaudía, callaba, pues no se siente cómoda, porque ya es otra la situación. Pero nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, porque como usted lo dice, pues también tenemos el derecho a manifestarnos. Somos libres, no va a haber censura para nadie. Les recuerdo, porque a lo mejor no tienen ustedes todos los antecedentes, pero antes el periodista que criticaba al gobierno podía ser despedido. Así despidieron durante el gobierno de Felipe Calderón a José Gutiérrez Vivo, se tuvo que ir al exilio, allá está en Estados Unidos, protegido. Y también destruyeron su empresa y nadie lo defendió. En el sexenio pasado sucedió algo parecido con Carmen Aristegui. Y también nadie o muy pocos la defendieron. Entonces, ahora hay cambios, hay libertades plenas. Y los que tenían el poder, los que se sentían los dueños de México, que se habían dedicado a saquear, a robar, a prostituirlo todo, incluido el periodismo, pues no están de acuerdo con lo que estamos haciendo. Pero nunca jamás, en el tiempo que llevamos luchando, hemos afectado, agredido a un periodista, ni lo haríamos por una cuestión de principios, de convicción. Sí, señor presidente, pero, por ejemplo, algunas de las cosas que nos han compartido estos compañeros y compañeras periodistas de los estados, usted, por ejemplo, la semana pasada dijo aquí, en una de estas conferencias de prensa, que los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal, o, por ejemplo, en alguna ocasión ha podido referirse a alguien como enemigos de su proyecto, o a un periodista a decirle, miente como respira. La realidad es que estos comentarios, en un compromiso por la democracia y por la transformación democrática, si nos gustaría que usted se comprometiera, o mi pregunta sería, ¿se compromete usted? a mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo en una sociedad democrática y participativa, aunque este periodismo sea crítico con el gobierno. Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. Pero es que antes eran intocables. Columnistas, conductores de radio, de televisión, que ganaban, no sé ahora cuánto, pero hasta un millón de pesos al mes o dos millones. Los grupos de intereses creados, casi todos tienen medios de comunicación. Entonces, eso es lo que está en el fondo. Pero de hacer esos cuestionamientos a que nosotros limitemos la libertad de expresión, pues hay una gran diferencia. Nosotros siempre vamos a respetar la libertad que tienen todos los ciudadanos de manifestarse. Yo nunca le he pedido a ningún director de un periódico, de una estación de radio. Nunca me he quejado en contra de un periodista en particular. Nunca. Nunca lo he hecho. Y hemos padecido de guerra sucia orquestada por los medios nacionales e internacionales. Recuerdo casi unas ocho columnas del país en España después de que hubo una elección en México con un titular Obrador es un lastre. Ya para entonces, afortunadamente, ya existían las redes sociales. Y contesté. Utilicé mi derecho de réplica. Ahora, esa es una ventaja que tenemos. Porque si no, pues estaríamos en estado de indefensión. Sí vamos nosotros a seguir siendo respetuosos. Pero no puedo aceptar de que este estemos actuando faltando el respeto a los medios. De ninguna manera. Nunca lo vamos a hacer. Y es un asunto de principios. Nosotros conocemos lo que es la prensa independiente, la prensa que ha enfrentado al poder. Y conocemos también y hemos padecido de la prensa al servicio del poder. Entonces, para los periodistas todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y puede tratarse de cualquier periodista, de los más contrarios a nosotros, groseros, de los que más calumnian, de los que más insultan, y nunca hay respuesta. En el caso de la frase esa corresponde a lo que sucedió después del triunfo de Francisco Madero, que es el apóstol de la democracia, la prensa que había estado al servicio al servicio de Porfirio Díaz que había estado quemando el incienso al dictador durante 34 años, se desató, se soltó en contra de Madero. y su hermano externó esa frase porque Madero respetó a la prensa. Se dice que uno de sus errores por lo que lo sacrificaron fue porque no sometió a la prensa o con dinero o por la fuerza. pero Madero era un hombre bueno, un demócrata y yo creo que en la historia es el presidente más vilipendiado que ha habido. Entonces, de ahí viene esa frase. Pero se dio un contexto aquí muy especial. Si se sale, si se saca de contexto, pues se piensa que la dije yo, estábamos hablando de una situación que se vivía en ese entonces. Sí, yo entiendo que eso hacía referencia a aquel momento, pero bueno, también le he mencionado otros ejemplos que no tienen referencia concreta a ningún hecho histórico. De todas formas, sí quisiera, entiendo por su respuesta, corrígeme si me puede corregir si me equivoco, entiendo por la respuesta que usted ha dado, es que usted sí se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso a los periodistas y a los periodistas. Es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto a todos.